Los planes de pensiones del sistema individual terminan en 2014 con un aumento de patrimonio de 11,50% por un valor de 6.522 millones de euros. Este aumento de patrimonio viene derivado tanto de aportaciones netas que sumaron 2.828 millones de euros como de la rentabilidad derivada de las carteras de 3.694 millones de euros con lo que el patrimonio total gestionado a 31 de diciembre de 2014 queda en 63.226 millones de euros. Por tipo de activo durante el año los mixtos fueron los que mayores aportaciones netas recibieron con 3.000 millones junto con renta fija 1.716 millones y renta variable 432 millones. Las categorías más rentables durante 2014 en los planes de pensiones del sistema individual fueron renta variable internacional USA con un 22,75% de revalorización y renta variable garantizado con un 12,39%. En cuanto a grupos financieros la mayor cuota continúa asignándose a BBVA un 18,12% con CaixaBank registrando los mayores aumentos 235 puntos básicos con aumentos también para la renta 4 Bank Inter y Bankia. Individualmente el Plan Plan Caixa Ambición es el que mayores aportaciones netas recibió durante 2014 con 848 millones de euros.